Surgió NESA y creo que es una terapia más que se debe de introducir en todos los profesionales sanitarios. Me llamo Paloma María Olás Cubonola, soy fisioterapeuta y tengo una consulta primada en Valencia con un equipo multidisciplinar formado por podología, rehabilitación terapéutica, introducimos también el campo de la nutrición. El objetivo de nuestro centro es que nuestros pacientes salgan contentos y sobre todo lo más importante es la unión que tenemos a nivel de nuestro equipo. Cuando acabé la Universidad de Valencia hice un TFG y mi TFG consistía en comparar la neuromodulación invasiva NESA versus el nervio tibial posterior. Mis profesoras me propusieron para ir al congreso de entre dos manos. Fue un día bastante emocionante y bonito porque al final conseguimos el mejor póster en el congreso de las dos manos. Una cosa que quise transmitir en el congreso cuando me dieron la oportunidad de esa valoración era que era una herramienta más, que la vejía hiperactiva es una disfunción diaria que mayor afecta a la calidad de vida y a la salud. Desencadena también una afectación en el paciente como de ansiedad, pérdida de sueño y esos son valores que influyen mucho en la vida diaria. Por ejemplo, NESA puedes hacer hincapié en esos valores. Puedes tratar la ansiedad, el sueño, la depresión. Entonces, es una herramienta bastante útil para el campo sanitario. Tenemos un proyecto en camino que ya tenemos bastantes valores cogidos. Hemos valorado también otras variables más y hemos tomado medidas a los tres meses y espero que salga pronto adelante y podamos tener pronto un buen artículo porque a veces de ese pequeño estudio pueden venir cosas más grandes. Gracias.